Cuando lejos me encuentre de ti Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que el llanto ha formado Un arroyo de olvido alejado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocaron Bocas de agua que el sol resecó Borracheras no terminaron En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no viene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido alejado Donde yo tu recuerdo ahogaré No volveré No volveré Claresté Sin riff Ó Щ Os